Prepara ensalada de cola si la próxima vez, fácil, rápida y muy deliciosa, estoy muy segura que te encantará esta deliciosa receta. Para esta receta necesitaremos un cuarto de repollo, esta la rallaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta de ensalada que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa, estoy muy segura que te fascinará. Una vez ya lista, la pasaremos a un bol mediano. También agregaremos dos tomates cortados en cubitos, una zanahoria mediana rallada, una cebolla picada en cubos, medio pimiento amarillo cortado en cubos, medio pimiento verde picado, y mezclaremos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren por completo. El saludo especial de la receta de hoy es para Matilde González, María Socorro, Ada González, Silvia Rodríguez y Gladys Rivera. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y una vez que esté de esta manera, agregaremos una papa hervida, perejil picado al gusto, pasas negras al gusto, aceitunas al gusto, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de que te pareció la receta de hoy. Ahora sazonaremos nuestra ensalada agregando una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, y lo mezclaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos mayonesa a la cantidad de salgusto. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Ahora, incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Y una vez que ya esté así de esta manera, nuestra deliciosa ensalada ya está lista, miren lo rica, deliciosa y apetitosa que nos quedó. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.